Buenos días amigos, estamos acá en la casa de doña Ruth, acá andamos miren ya se derrumbó todo, aquí le dieron como flash miren, aquí por este lado tenemos la famosa uña, la famosa uña que saca todo va, Sergio, ahí tenemos al albañil, al albañil, todo terreno 4x4, y su ayudante, miren pues acá se botó el polletón que estaba aquí miren, ya no está, estaba suave o no, estaba duro, lo que pasa es que ese polletón se miraba aquí con una mano botaba uno, pero no, ahí estamos, ve entonces ya está empezando, ya se compró el material también, gracias a Dios, ya se compró el material, no todo por parte, ahí tenemos la factura, entonces no tenemos la factura, tenemos como un comprobante, ahí está en la bolsa, ahí está en la bolsa, sí, va entonces vamos a mostrar el comprobante de lo que se compró, ahí está lo que se compró, miren, ahí está lo que se compró, miren, y aquí está lo que se gastó, ahí estamos, ve ahí está, el blog si está caro, está caro el blog, ¿a cómo 6 billetes? no, casi a 4 que sales, 3, 3, 85, bueno, entonces aquí estamos viendo en qué podemos, yo me vine también a supervisar acá, ¿verdad? ya que pues tiene un ojo de gatito, entonces acá se tiene que emparejar y todo, ahí van a quitar las láminas, ¿cómo? ahí van a quitar las láminas, sí, lo que pasa es que van a ponerlas hasta allá porque les da miedo el chucho, ajá, les da miedo el gran chucho que ando ahí, lo voy a ir a guardar el comprobante, se nos pierde la bolsa y no la deja todo, entonces, pues así estamos, vamos a ver cómo, cómo le vamos a hacer, mi trabajito es limpiar esa pared, esa pared es, ¿no has visto la máquina que tengo aquí? martillo, 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 así como no he visto, hasta allá está, ahí no puedo, hasta allá está, hasta allá está, si quieras me voy a enseñar, al ratito, ¿qué le parece, mami? ah, está bonito, ahorita ya se vea, como dijeron, lo que se vea se crea, vamos al enfoque de allá, para acá, de allá, para acá, así, ¿acabo? sí, ajá, clavo, 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 ¿quieres clavo también? ajá, ahí hay, clavo, 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 están ponidos, pero, ya se van a cariñar con ustedes, a nosotros, tenemos que hablar bastante de rato, venir acá, todavía, nos ponemos, nos carreré, de allá, todavía no sigue escorriando el chuchito, todavía no sigue escorriando el chuchito, y ya está, ¿ahá? ¿ustedes vienen? ¿no se comunican? ¿ahá? ¿sí? 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 yo todavía estoy aprendiendo, ¿se mira bien? ¿sí? ahí está bonito, se mira, el material ya la tarde viene primero adiós ya mañana comienzan a san fiel hoy 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 el 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 ¡Suscríbete! ¡David! ¡Ven y cerrar la puerta! ¡Ay! Yo sentí que a mí debía... ...agarrar. Un brinco pegó el pobre mío. Un brinco pegó. ¡Cuidado con los alacranes! ¡Cuidado con los alacranes! ¡Ahí fue! ... ¡Para que no se eche perder la legerita! ¡Ahhh! Ya que cuesta conseguir buen... ahí estamos y ahí solo ahí queda para relleno saca las botellas así como ven esto se vende para que esto se vende si lo venden para juntar juegos lo juntan hay que reciclar hay que reciclar reciclar ay cuando el chucho un brinco pegó un brinco pegó ya me agarró ay no ajá aquí son clavos clavos horribles clavos tal vez hay uno bueno ahí ahí hay no se negrearon aquí un parco 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 rango rango a ver si aquí se va a quitar si fuera de arriba lo va a quitar miren como va quedando ajá así nomás Allá atrás hay un palito de tamarindo ¿En dónde? Allá en el cuarto ¿Cómo se llama? Mira, ahí el chucho Me va a morder a mí No estaba tan fuerte No sacan más Nosotros hemos venido varias veces Y todavía nos corren Nos corren el ingrato allá Ahora Le arranca un pedazo a uno Sí ¿Qué? Eso es lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!